¿Qué es el arte? Y así sucesivamente, casi todas las actividades del hombre son para algo, para algo concreto, o sea, en este caso comer o tener una casa o tener ciertas comodidades o digamos gozar de ciertas situaciones que se las puede dar a lo mejor su trabajo, pero siempre hay un porqué, un algo. Y cuando me fijo en el arte no encuentro la respuesta, no encuentro por qué el arte, por qué una persona a lo mejor trabaja la noche entera y sigue trabajando al otro día y se desvela a lo mejor construyendo un verso. ¿Por qué? Ustedes dirán que probablemente esa persona quiere escribir un libro y ese libro a lo mejor se va a vender mucho y a lo mejor él va a recibir un rédito de eso. Pero ocurre lo siguiente, yo para probar eso me fijo en mis amigos poetas, me doy cuenta que ninguno de mis amigos poetas puede escribir de eso. Entonces, ¿por qué lo hace? Entonces, sigo con mi pregunta y con mi reflexión y digo, de todos los seres de la naturaleza, el hombre es el único que hace esta cosa, este algo porque sí, aparentemente por nada. Porque, por ejemplo, los animales comen, crecen, se reproducen y siempre cada actividad de cualquier animal tiene un porqué, una elección. Desde el microbio que nos ataca o el virus que nos enferma hasta, qué sé yo, el gato que tenemos en casa. Siempre lo hacen, digamos, por algo, hay una razón, no hay un comportamiento así, tan inexplicable como el arte del hombre. Entonces, sigo mi reflexión y digo, entonces quiere decir que esta actividad es lo único que nos, diferencia de los animales, porque nosotros también comemos, dormimos, hacemos un montón de actividades que tienen un porqué para el desarrollo de nuestra vida. Y el arte, no. Entonces digo, bien, entonces puedo definirlo, el arte de esta manera. Digo, el arte es lo único que nos diferencia del resto de los seres vivos. O sea, que no somos igual que un gusano, solamente porque hacemos esto que no podemos definir, que sería el arte.